y queridos amigos míos qué tal gracias gracias por acompañarnos de nuevo con ustedes hoy aquí en nueva york es otra cosa a través de martillo y clavo puntocom y por una serie de redes sociales que encabezan facebook youtube twitter instagram y otras gracias por seguirnos todos estos días y por estar atento a cada una de las cosas que venimos haciendo qué bueno que podemos encontrarnos por lo menos un día más que otro aquí en este en este escenario que hemos tomado como nuestra casa como nuestra plataforma de encuentro entre ustedes y nosotros hoy quiero hablarles de un paso que se ha dado gigante en procura de la paz universal entre estados unidos y pyongyang y a propósito de pyongyang de eso voy a hablarle hoy pyongyang prepara inminente cierre de su base nuclear entre medios extranjeros la información que nos ha llegado dice que corea del norte ha mostrado el desmantelamiento de su centro de pruebas nucleares a un reducido grupo de medios extranjeros en las instalaciones situadas al noreste del país una veintena de periodistas de medios de china corea del sur eeuu reino unido y rusia se presentaron en la base de pyongyang donde el régimen de pyongyang ha realizado sus seis pruebas atómicas para ser testigos de su supuesta clausura definitiva de acuerdo a la información el régimen del líder kim jong un anunció la celebración de un evento público entre el 23 y el 25 de mayo sin concretar la fecha exacta que dependerá de las condiciones meteorológicas según explicó el ministerio de relaciones exteriores de corea del norte los periodistas salieron de la ciudad norcoreana de wongyang con destino a la remota zona donde se encuentra la base tras un viaje en tren de unas 11 o 12 horas y otra cuatro horas de camino por carretera según el propio relato de los colegas periodistas en las redes sociales en las cuales participan pyongyang se comprometió a realizar un desmantelamiento público de su centro atómico tras la cumbre celebrada a final este abril ustedes recordarán entre su líder y el presidente de corea del sur un yae y en la que ambos acordaron trabajar para lograr la completa desnuclearización de la península coreana la demolición de pyongyang se interpreta como un gesto de corea del norte para demostrar su voluntad real de abandonar su programa atómico previo a la reunión entre kim jong un y el presidente de los eeuu donald trump aunque la opacidad en torno al evento arroja dudas sobre las verdaderas intenciones del hermético régimen norcoreano muchos analistas han criticado que corea del norte no haya invitado a expertos internacionales en armamento atómico tal y como había propuesto seúl lo que hubiera permitido obtener más información sobre las pruebas atómicas realizadas en punji rit y el estado de estas instalaciones se cree que la ventana de periodistas invitados contemplarán la demolición de los túneles subterráneos donde se realizaron dichos text desde los desde dos plataformas de observación construidas recientemente en la base de acuerdo a lo que ha dicho a los medios internacionales la web especializada 38 north a partir de un juego de fotos satelitales que ha puesto al servicio de de los medios internacionales del mundo al grupo de periodistas internacionales que viajaron a corea del norte se sumaron 8 reporteros surcoreanos a quienes las autoridades norcoreanas han permitido finalmente entrar en el país tras denegarles el acceso en la víspera el desmantelamiento vendrá lugar a menos de tres semanas hasta el encuentro entre donald trump y kim jong-un que parece estar en el aire desde que pyongyang amenazara con cancelarla por las presiones para imponerle un modelo de desnuclearización unilateral y después que el presidente de eeuu apuntara a su posible retraso en este sentido corea del norte dijo que el futuro de la cumbre con eeuu prevista para el 12 de junio próximo en singapur depende totalmente de washington a quien no suplicarán por diálogo ha dicho el gobierno de pyongyang lo más importante de esta nota del desmantelamiento de las bases de donde se hacen los textos de lanzamientos nucleares es que manda un mensaje de tranquilidad al menos por el momento al planeta y es lo más importante digo porque baja la presión y se puede dialogar dentro del plano diplomático que es lo que han perseguido cantidades de figuras mundiales ojalá que el presidente donald trump y kim jong-un entren en un diálogo razonable y salomónico que favorezca a una y a otra parte tomando en consideración que uno de los mayores problemas que tiene pyongyang es el hambre que azota a aquella nación a pesar de la opulencia que han demostrado en fotos y en algunos desfiles militares que pudimos ver en meses pasados a través de la televisión internacional una medida inteligente de ambos gobernantes una medida importante para el planeta y una medida que todos debemos seguir muy de cerca tanto eeuu como pyongyang mandan un mensaje a los demás países con armamentos nucleares de que si ellos quieren los líderes el planeta puede dar un giro de 380 grados en las manos de estos dos hombres un hombre ya de edad que es donald trump y un hombre joven que es kim jong-un descansa en cierta medida la paz universal felicitamos pues la información que se nos ha suministrado estos días y estamos atento a lo que va a acontecer un abrazo a los líderes que se reúnen un abrazo a aquellos que lucharon para que esto sucediera y un abrazo a todos los hombres y mujeres del planeta porque al menos por el momento respiramos un poquito de tranquilidad gracias gracias por acompañarnos no se olviden seguirnos en martillo y clavo puntocom allí hay un compendio completo de información aparte de una serie de medios del mundo que usted puede seguir en una sola página noticias meteorología asuntos de espectáculo farándula tecnología idiomas lotería todo lo que usted necesite saber nosotros lo tenemos en martillo y clavo puntocom pueden darnos un like y ser parte también al seguirnos de youtube donde tenemos también esta plataforma facebook twitter instagram todas las redes habidas y por haber un abrazo a todos los saludo con cariño desde la gran babel de hierro nueva york hasta nuestro próximo encuentro amigos dios con todos